bueno estamos con laura laura qué tal todo qué tal la fiesta en tu opinión la fiesta yo creo que ha sido muy positiva ha ido todo muy bien la gente lo ha disfrutado los niños se lo han pasado genial que era nuestra intención tanto los juegos infantiles como los campeonatos que ha habido de ajedrez y de parchís tanto adultos como como para niños yo creo que los niños lo han disfrutado mucho que era nuestro era nuestro fin llegar a los niños sí sí y esta vez he notado que todo ha sido mucho mucho más como profesional no y bien organizado bueno aquí tengo que dar las gracias principalmente a toda la junta directiva por el trabajo desempeñado tengo que dar las gracias también a muchos asociados que han venido desinteresadamente a echar una mano tengo que dar las gracias también lógicamente al ayuntamiento de valde nuño fernández que también nos ha echado una manita y a toda la gente que de manera altruista ha venido y nos ha preguntado qué necesitáis lo hemos dicho y rápidamente se han puesto a trabajar a todas esas personas les quiero dar las gracias una y mil veces muy bien y gracias a ti también la hora porque el año que viene se trabaja pero cuando se trabaja a gusto y se trabaja por un fin y para que la gente de la dehesa lo disfrute ese es el mayor regalo y el mayor regalo que podemos recibir claro efectivamente sí sí igual en tu opinión cuál ha sido la parte más bonita de todo y los juegos infantiles con los niños te vuelves niño es que te vuelves niño te sale otra vez el alma infantil y te pones a jugar con ellos a carreras por favor el fin de fiesta la guerra de globos padres contra hijos claro más se pueden mojaron a ti sí 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 pero tengo que decir que se agradecía porque con el calor que hizo el viernes se agradeció muchísimo claro sí bueno entonces muchísimas gracias todo ha sido un éxito total en bueno vamos a volver bueno a volver no está mal expresado vamos a seguir trabajando para que el año que viene sea todavía mejor pues mejor perfecto mejor muchas gracias la hora gracias a vosotros y gracias a todo el mundo que nos ha acompañado en estas fiestas vamos a por la tercera edición de las fiestas de la dehesa qué bien